El segundo disco, que es Sombres Sintetizadores, sale en el 99, de manera que lo grabamos en diciembre del 98, lo recuerdo porque se da mucho frío. Ese disco se grabó en Monterrey, curiosamente hubo como un intento de la disquera de no gastar tanto dinero, o al menos utilizar en los recursos lo mejor posible, entonces por eso se decidió hacerlo en Monterrey. Y curiosamente creo que terminó siendo el disco más caro de los tres que hicimos, salió a revertir la cosa. Ese disco lo grabamos en una casa muy grande, abandonada, por ahí por la cola de caballo. Inicialmente se iba a hacer en un estudio, un estudio en forma aquí en Monterrey, pero para ese disco el productor, Peter Reardon, cuando llegó no le gustó ninguno de los estudios que había en ese momento. Este, y como plan de emergencia, pues qué hacemos, qué hacemos, pues vamos a rentar una casa, unas tres semanas, un mes, y meternos ahí y llevar equipo y hacer funcionar un disco. Este, y te digo que recuerdo que era en invierno del 98 porque todas las noches alguien del grupo se tenía que quedar a dormir ahí en esa casa porque había muchas puertas abiertas o sin llave o había lugares que no tenía ventanas, es decir, que cualquier persona se podía meter, entonces alguien se tenía que quedar a cuidar el equipo, ¿no? Que no se metiera gente y se lo robara y hacía mucho, mucho frío. Y sobre todo ahí, ¿no? En la cola de caballo, el hogar, el hogar. Estábamos reunidos en el medio de la nave. Ok. ¿Qué destacas de Hombre Sintetizador? Ahí hicieron más videos, ¿no? También. Sí, de Hombre Sintetizador es, pues creo que es un disco importante, es un disco que a mí me gusta mucho. Este, es interesante también por la mecánica de cómo se dio. Por un lado, bueno, es el hecho de cómo se grabó, ¿no? En la entrada, ¿no? Como te decía, en una, como en una gran casa abandonada, este, y hacer funcionar un estudio en ese lugar. Con Peter grabamos la mitad, un poquito más de las canciones. Este, pero por otro lado, otras canciones se grabaron con otras personas. Este, y al final Peter recogió todo el material y ya mezcló todo el material. Pero entonces también es interesante porque hay, hay diferentes, vamos a decir, texturas, diferentes visiones en el mismo disco que se dan porque algunas cosas las hizo Peter, pero otras cosas se hicieron con otros productores. Este, entonces eso le da como una cierta vanidad al trabajo. Creo que por otro lado, pues, simplemente fue un buen momento de la banda, que se hicieron temas muy interesantes y que se experimentó y se hicieron cosas muy, muy interesantes. De ese disco tengo también como muy, muy gratos recuerdos. Y ahí empezaron a sacar que parte 1 y parte 2, algo así, ¿no? De algunos temas. Sí, sí, ahí fue, como te digo, ya estábamos como en otra etapa de la evolución del grupo, en el que estábamos, pues, como buscando más cosas y experimentar más, este, entró mucho más la idea de ir agregando instrumentos no tan comunes en un formato de una banda de rock. Y, pues, ahí fue cuando entró muchos de los arreglos de orquesta y que si el término y que si ruiditos que, eh, que con botellas, con agua y le soplas y que el juguetito. Y ahí se empezó a buscar mucho ampliar el espectro auditivo de, de, de la música, de los arreglos. Entonces, este, ya habíamos empezado a hacer eso con, en la antena, hay canciones que traen, traen arreglos de, de cuerdas y de vientos, de así, pero, pero creo que con un besintetizador se, se llevó esa idea aún más, este, profunda. Y, entonces, fue un disco de, de cambios, ¿no? También fue un disco importante porque, porque era muy diferente al primero. y eso nos planteaba una duda de qué iba a pasar, ¿no? De cómo iba a responder la gente, este, y, y, entonces fue, fue, todo eso le, le fue dando matices muy interesantes a la, a la grabación y al lanzamiento de ese disco. Tengo entendido que ahí en ese disco se salió Fernando Martz y grabaron el video de, durante un video, de hecho fue la salida de. Sí, este, este, grabamos el disco, ahí sucede una cosa interesante que, eh, a Peter Riordan, eh, él también, tenía un proyecto en, 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 en Estados Unidos y le gustó el trabajo de Fernando y pensó que, que, que Fernando podía servirle para ese proyecto, entonces, inmediatamente, después de terminar de, de grabar, Peter le, le plantea a Fernando la, la posibilidad de, de que se vaya a, a, a Los Ángeles a hacer ese proyecto con él, y, 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 entonces así es como se da el asunto de la salida. Entonces, eh, cuando íbamos a grabar el video del primer sencillo, que era, si me advertí, este, pues Fernando todavía no decidía si, o todavía no se terminaba de definir si se quedaba o no se quedaba, si, y, entonces hasta que le tuvimos que poner una especie de ultimátum, ¿no?, de que, de que tienes que decidir ya, porque ya vamos a grabar el video y si, y, y, como que no se vale que grabes el video y te vayas a, a, al día siguiente, no a hacer otro proyecto, entonces, si no vas a estar, tenemos que saberlo ahorita, para, porque si no vas a estar, no vas a salir en el video. Eh, entonces, así fue como, como se planteó, el Fernando decidió irse, irse, con Peter a Los Ángeles a intentarlo del proyecto, y, y, entonces ahí se inició como, como una etapa, era, pues una etapa nueva, era básicamente lo mismo, pero, pero para el público al menos también podría ser como una etapa nueva, es decir, una banda, pero, pero sin Fernando, ¿no? Y, ¿cómo reaccionaba la gente, ya una vez que Fernando quedó fuera, en el aspecto de que ahora era Chetis quien cantaba las canciones? Porque, si hay una marcada diferencia en las voces, ¿no? Sí, claro, este, lo que ayudaba al proceso era que, que ya Chetis ya estaba cantando canciones de, desde antena, ¿no? Ya, 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 y, o sea, podríamos decir que, que Surdo, que era una banda de dos cantantes, ¿no? Chetis y, y Fernando, desde el primer disco, aunque por, a Fernando se le daba prioridad para que cantara un poco más que Chetis, por el hecho de que Fernando no tocaba ningún instrumento, ¿no? Y era, y él era quien la gente, eh, relacionaba como él, cantante principal, este, Entonces, por eso él tenía como, como más participación, eh, pero por otro lado, no, para el público no era completamente desconocido el, eh, la voz de Chetis, ni que Chetis cantara, o sea, no era, no era algo nuevo, ¿no? Entonces, más bien lo que requirió fue ciertos ajustes, eh, para, para tocar en vivo, dejamos de tocar algunas canciones que, que era muy clave que las cantara Fernando, este, Este, por otro lado, algunas, hicimos algunos trucos, como por ejemplo, Gallito Inglés, siempre invitábamos a cantar en el público la canción, entonces, por un lado, era muy, muy interesante, ¿no? Que, que, eh, crear esa comunicación y esa participación con el público, de que esta canción, quien se la sabe, y suba, se puede subir y la puede cantar, este, por un lado era muy interesante, Y por otro lado, resolvía el hecho de que, de que no estaba Fernando para cantar esa canción, entonces, entre que cambiamos un poquito el repertorio, cortamos algunas canciones, por ejemplo, por ejemplo, para Gallito Inglés, invitábamos gente, entonces, fue como un ajuste de la banda a ese nuevo esquema, Pero, pero, realmente, no sentimos ningún cambio, este, en la respuesta del público, se, se dio ese, ese proceso, como de una manera muy, muy suave, y no, no, no sentimos ningún, ningún cambio. Perfecto. Perfecto.